¡Viva! Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Te tengo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver Me juras que a cambiar de piezas se envuelve Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estés aquí Han pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado, piensas en volver Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Fin closes Si no supiste amar Ni sin dicha vivir